...de qué historia, de qué personaje, y eso es algo que hacía mucho que no encontraba y la verdad me gustó mucho. Es algo muy diferente y que... bueno, si me lo dediquen, sí. Pero bueno, eso es la verdad que felicitarse por el libro que la verdad me gustó mucho. Muchas gracias. Después, cambiando de libro... Bueno, yo este libro no iba a ser una saga originalmente. La idea surgió de un sueño que tuve un día antes de ir a la facultad. Llegué a la facultad y le dije a una amiga, ¿sabés que anoche soñé con vos? Soñé que venía y te decía que iba a escribir un libro. Pero en mi libro era un libro donde yo te decía que yo podía volar. Y así empezó todo. Le empecé a contar, hablamos, le pusimos nombre a los personajes. Si se dan cuenta, los dos protagonistas tienen nombre que empieza con D, es algo muy común en lo que yo escribo. Casi todos los personajes de mis libros y de mis historias empiezan con la letra D. No sé por qué, me gusta. Y poco a poco empecé a armarlo. Lo empecé a armar, empecé a escribir, diseñé los capítulos. Primero pensé la historia y después dije, bueno, ya tengo la historia. Sé en qué orden quiero que pasen las cosas. Tengo los personajes. Démosle forma. Y me emocioné escribiendo. Me enamoré de mis personajes y llegué a la página 800. Bueno, me parece que es mucho para un libro. Es más largo que el Conde de Montecristo y es casi tan largo como lo que el viento se llevó. ¿Quién lo va a leer? Claro, es como un libro de Ken Follett. Entonces me ocurrió dividirlo en tres partes. Dejé de escribir dónde iba, que ya estaría en dos tercios de la historia, en la página 800. Y dije, bueno, este lo termino acá. Le di un cierre, lo volví a leer. Y dije, bueno, esto cerrado es el primer libro. Y empecé a trabajar después en la idea del segundo. El libro lo escribí en el colectivo. En las dos horas que había antes de ir de mi casa a la facultad, llegaba con el borrador escrito en la parte de atrás de las fotocopias y se lo mostraba a mi compañera, que los leía en clase al lado mío y me pasaba con dibujitos el dedo para arriba, el dedo para abajo. Y así me fue ayudando mucho. De hecho, la chica, la protagonista, tiene una mejor amiga, se llama Tamara, que en muchas cosas se parece a mi mejor amiga porque fue ella quien me iba ayudando a diagramar el libro. Pero si no fuera por ella, capaz ni lo hubiera terminado. Yo sé que ella no está acá, ella está en Buenos Aires. Y siempre la nombro porque fue por ella que yo decidí terminar el libro y convertirlo en una saga al final. Y lamento para mi papá que haya tenido que leerlo. Porque no lo quería leer, perdió los papeles una vez, le mandé el archivo ocho veces y a las ocho lo borró. Y se lo tuve que traer impreso y anillado y decirle, mirá que queda poco tiempo, mirá que lo quiero que lo leas antes de ir a Buenos Aires, mirá que quiero que lo termines de leer. Y casi por obligación dijo, bueno, Tomás, lo empiezo. Así que lo lamento, pero gracias por haberme ayudado. No sé, yo sé que algunas personas acá ya lo leyeron, ya tendrán su opinión. A los demás preferiría que lo lean, no me gusta mucho adelantar de qué se trata el libro. Bueno, no sé qué más les puedo contar del libro, porque no quiero que sepan. Pablo, Pablo ya contó, ya contó todo. Pablo ya contó bastante. ¿Hay algún problema con el libro? ¿Cuál? El único problema con el libro es cuando terminé de leer que era el segundo. Bueno, en mayo sale el segundo. ¿Cuál? El tercero todavía no sé cuándo. Igual, lo último que cuando ustedes estaban hablando del tema de en qué se relaciona el libro de Jena y el mío, lo que yo creo que está muy bueno es que ambos tomamos cosas olvidadas, cosas del pasado, mitos que por ahí uno no le da importancia. Porque cuando yo pensé en sagas, que yo las empecé a los 12, 13 años, era vampiro, hombre, lobo, vampiro, hombre, lobo, vampiro, hombre, lobo. Y el tomar un tema diferente, la verdad, me pareció una buena idea, que es lo que vos también haces, que tomás temas que por ahí no son los más comunes y los traemos a lo que es lo contemporáneo. Los ponemos en un nuevo lugar y los miramos desde lo que es el ahora. Y esa es otra buena relación que encontramos hablando el otro día. No sé si puede ser. A veces son un buen.